El tema de Isco, un jugador que salió del Real Madrid y se marchó al Sevilla Duró seis mesescillos, tuvo problemas con el director deportivo del Sevilla Con Monchi, perdón Y con Sampaoli, con el entrenador Se marchó, parecía que iba a fichar por Unión Berlín Finalmente no ficha por Unión Berlín Y ahora está, te podemos decir, de seis meses sabáticos ¿No se puede decir Isco, no? Sí, lo que le ha pedido Isco a sus agentes es tomarse un descanso estos meses Entiende que las ofertas que había sobre la mesa no le han interesado Él quiere irse al MLS, le gustaría jugar en Estados Unidos Y en la MLS, esas tres fichas de jugador franquicias Que son los que pueden superar el tope salarial y pueden cobrar lo que se quiera Lo que autorice la liga Pero por encima de ese tope salarial, la mayoría de equipos ya estaban ocupadas Entonces no había un hueco para Isco Y las ofertas que llegaron, que le han llegado de Turquía y de varios destinos No le han convencido La opción del Betis, no fraguado Que ha sido ofrecido al Betis, pero no al Betis, lo descartó Lo descartó Entonces, a la vista de cómo está el panorama Dice yo, para ir a jugar a una liga menor o a un equipo menor O a un sitio donde no me guste la competición Pues prefiero descansar Prepararme en solitario Y en el mercado de verano van a aparecer más cosas Va a haber más opciones, opciones más interesantes Que las que pueda haber ahora Encima, para él también sería Estamos en marzo ya Empezar, volver a adaptarte a un equipo Empezar a mitad de temporada Coger ritmo, adaptarte Al final puede ser Trasladarte con tu familia a ese nuevo destino Pues yo creo que son todo inconvenientes Así que lo inteligente Creo que es lo que ha hecho él No tener prisa Y oye, en verano ya planificamos O empezamos a planificar ahora Qué destinos hay, qué posibles destinos hay Y en verano, pues vamos a un nuevo equipo A mí me da pena porque creo que un jugador como Isco Que todavía tiene fútbol en las piernas Y tiene edad para competir al máximo nivel Pues que sea un jugador que esté sin equipo ahora mismo Pero el fútbol es así, no espera por nadie Y cuando tomas decisiones equivocadas Pues pasa esto O sea, yo creo que tuvo la mala suerte De que en Sevilla hayan echado a Lopetegui Que era su gran valedor Eso es una mala suerte Porque nadie piensa que Sevilla en mitad de temporada Pueda echar al entrenador por malos resultados O por la situación tan delicada en la que estaba Y a partir de ahí Pues no le ha parecido lo que él quería El Unión Berlín era una opción Vivir en Berlín, bueno, pues era una ciudad atractiva Y la Bundesliga una competición que a él le podía agradar Pero bueno, no se dieron las condiciones al final De temas contratuales y eso Y a partir de ese momento sí que no ha habido nada Nada que a él le haya llenado Ninguna oferta que a él le haya, digamos, llenado el ojo a él y a su familia Hay que recordar que él tiene familia, tiene hijos Y tiene una esposa que hay que mover Entonces, pues él ha priorizado eso El bienestar de la familia El irse a un destino que llene tanto a él como a su entorno Quería a Estados Unidos, insisto Estados Unidos era un destino que le atraía y a su familia también Pero no se ha dado Y entonces lo mejor es esperar Esperar unos meses Y a ver qué pasa la próxima temporada ¿Qué pasa la próxima temporada?